¡Hala! 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 Presten atención La luz ha iluminado ya Máxima verdad ¡Hala! 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 Una expedición A las profundidades Un salto ancestral A la inmortalidad Magia y confusión Destino de grandeza Liberación Mística a punto de explotar Liberación Dale que empieza el storyboard 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 ¡Ahhh! 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 Buenas, ¿cómo andan? ¡Ahhh! 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 Bienvenido, bienvenidas ¡Hala, jala! A otro storyboard ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Qué arriba que estás, hermano! ¿Cómo te sentís? Ten points Bien Para arrancar este storyboard ¿Estás con long COVID? ¿Cómo? ¿Estás con long COVID? Eh... como after effects del COVID para seguir concientizando ¡Qué bueno! Estoy con mucho cansancio Duermo muchísimo por día ¡Fatiga! Duermo como, no sé, quince horas por día ¡Oh! ¡Qué extraordinario! No es joda No es joda para nada No estás como yo Yo antes a la noche ¿Cómo? Que yo me levanto muy temprano Y estamos muy parecidos porque nosotros estamos como agotados Y sí, obvio Estamos agotados Nosotros estamos agotados Pero a mí siempre me pasaba que yo soy de quedarme despierto a la noche, tarde porque me quedo despierto Claro Y ahora son las doce ¡Oh! ¡Qué sueños son! ¡Qué sueños son! Y no es que me despierto a las siete O sea, simplemente me sigo apretando a la misma hora pero duermo interrumpidamente Estás durmiendo a diez o once horitas por Muchísimo, muchísimo Sí, sí Y Alelui ¡Qué bien! Estoy cansado, estoy cansado Pero bueno, tengo una gana Estoy cansado porque lo que hicieron por día Es la primera que hace en diez días Estoy cansado, estoy cansado Estoy cansado, pero de todas formas Dejé todo Dejé todo en seguir como Dante recopilaba este storyboard ¿Cómo fue? Esforzándome para que Dante haga esta recopilación Y lo hizo bien Y lo hizo muy bien Así que se ganó esa mention Dante Sábato Arroba Dante Sábato Por doble T La mention es Plim Bien arriba Capo Dante, eh La gente te va a mandar muchos hearts en este momento Pim, 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 pim A parte que estuviste encerrado no pudiste salir a pagarle No, claro No, claro Por eso, obviamente La transferencia, no Mercado Pago No, no Cuestión Vamos a hacer un storyboard de Espartaco Vamos Espartaco ¿Cómo? Espartaco Mirá como renace el COVID Mirá, mirá, mirá Un storyboard que demanda mucha energía, boludo Porque es la historia de Espartaco Es la sublevación esclava más grande de la historia de la humanidad Y aparte es un peliculón Sí Todo el mundo debería ver Espartaco Y es una historia real la de Espartaco Es previa a Jesus Christ Oh my God Previa a Jesus Christ Espartaco es no solo el gladiador más famoso de la historia Era un esclavo tracio Los tracios están ahí en lo que sería Grecia, Turquía Era un esclavo turco del Imperio Romano Aproximadamente nace en el 111 a.C. Y esto me resulta muy interesante a mí Porque en términos de influencias culturales Sin dudas Espartaco fue un impact en la vida de Jesus Christ ¿Se entiende por qué lo digo? Es historia muy reciente Y fue increíblemente conocido en su época Entonces el ejemplo de Espartaco El impacto cultural de Espartaco Es algo que seguro a Baby Jesus le contaron Bueno, sí se puede de él Claro, o sea, era una refe Espartaco ¿Entendés? Era refe, era canon Espartaco Claro Era influencer Exacto Espartaco era un mercenario medo Su mujer era una profetisa de la tribu Esto es interesante Y se sabe que él se convierte contra su voluntad Se presume contra su voluntad En soldado romano ¿Sí? Los tracios ya para esa época habían sido conquistados por los romanos Entonces los romanos anexaban pueblos Y obligaban a sus personas a combatir para ellos Ser parte de la ingeniería del Imperio Romano ¿Qué es lo que pasa? Espartaco se subleva Él escapa Se convierte en un Espartaco rogue Va por el mundo queriendo revelarse Pero lo atrapan ¿Sí? Y por su cualidad de desertor Pero su gran poder físico Era muy grande Espartaco Era muy poderoso Lo mandan a una escuela de gladiadores Que ya se usaba en esa época como entretenimiento No estaba todavía el coliseo romano propiamente dicho Pero la cultura de entretenimiento a través del combate Sí existía Entonces básicamente lo agarran a Espartaco Todo gediento, todo revelado Y dice, bueno, este evidentemente es material de gladiadores Este es raza para pelea Exactamente Es galgo de pelea Y lo mandan a una escuela de gladiadores Atención con esto Porque acá tenemos un episodio muy claro En la conformación del poder político de Espartaco Espartaco fue básicamente el primer militante universitario de la historia ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Espartaco en la escuela En la escuela, en la school for gladiators Sí Empieza a generar asociación de poder transversal con sus otros esclavos gladiadores pupilos Es un esquema muy delicado de poder Porque vos tenés a un montón de personas ¿No? Sí, sin derecho alguno Sin derecho, sin posesiones, sin absolutamente nada Y les empezás a calentar la oreja Y no solo les empezás a calentar la oreja Los empezás a entrenar para el máximo combate O sea, tenés un grupo de chabones Muy gedientos Que estaban muy... Muy poderosos físicamente Muy fuertes Muy pasados Capaz para la disciplina militar Porque se escapaban O estaban en una O les pintaba otra cosa Y los tenés a todos juntos Entrenándolos diariamente Para hacerlos más fuertes Para cometer... Es un... Es un... Es un hervidero, claro Es una cosa que decís... Esto puede salir mal, me parece O sea, si no lo tenés muy cortito Es un problema potencial todo el tiempo Bueno, efectivamente Espartaco ahí Comienza a utilizar sus influencias políticas Y sus habilidades Y su gran poder seductor Para agarrar y decir Che, loco 2 más 2 Quatrinson cruzó Agárrese Somos tochones súper poderosos ¿Cómo es qué? ¿Cómo es esa época, no? Es una frase romana A ver, ¿cómo es? Previa Arquímedes 2 más 2 Quatrinson cruzó O sea, lo que se usaba mucho Yo no sabía que venía de ahí Robinson cruzó Es un refrán tracio Lo empiezan a tirar entre ellos Y ahora me dicen Boludo, tiene un punto el Spartacus O sea, la verdad que Está medio regalada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Arma ahí Una suerte de Estado mayor Con sus grandes amigos Crixo El galo Upa Cánico El celta Enomao El gálata Uy, estos nombres Y Casto También galo Fijate, esto va a ser interesante también Porque Son todos renegados De distintas tribus Distintas culturas Distintos Sí, no era hegemonía Ninguno Pero esto es muy interesante Y ya lo hemos estudiado Por ejemplo, cuando hablamos De Alejandro Magno Lo que es La importancia De la influencia cultural En las innovaciones militares Por ejemplo Cuando vos tenés Todo lo mismo Homogéneo Misma tropa Misma formación Misma tijera Obviamente Tenés formas de combatir Viste Tope de gama Tenés tu ciencia Tu técnica Pero hay algo Que solo te provee La multiculturalidad Que es que te provee De algo de lo que no sos Entonces vos No solo tenés un caldo de cultivo En términos de ejército De reserva Literal Claro Sino que también tenés gente Intercambiando ciencia Y conocimiento De otros lados ¿Entendés? O sea Un equipo multidisciplinario Y su amigo Crixo Le dice Escuchame Espartaco Los galos Hacemos esta El ataque galo Claro Y Espartaco dice Uh, wingy, wingy El ataque galo Dejame tirarlo Los tracios hacemos esta Squanch Squanch ¿Entendés? Todos se van intercambiando Sus ciencias y sus técnicas Y van perfeccionando a su vez La fuerza de la diversidad La fuerza de la diversidad Exacto ¿Ven? Esto es importante también ¿Qué es lo que sucede? Comunicación social Comunicación social Comunicación social Elemental ¿Qué es lo que sucede? Con el tiempo junta Casi a 70 gladiadores esclavos Y en el 73 antes de Cristo Liderados por Espartaco Escapan de la escuela E inician una revolución Roban utensilios de la cocina Onda, tenedores y cucharas Y se rebelan en la escuela de gladiadores Los hacen pigersmith a todos No Y escapan Con tenedores Con tenedores, cucharas ¿Entendés? Con utensilios de cocina Eran gladiadores Eran expertos en el arte del combate No Y se van organizando Y dicen ya está loco Somos nosotros Somos la banda más picante De todo este lugar Literal Obteniblemente Claro, evidentemente Estás podido matar entre nosotros Porque los matamos a ellos Claro Cuestión Estamos cansados de tanta represión Los tipos logran sacar varios vagones con armamento Capturan armas Se mantienen en la zona de Capúa Donde forman una base cerca del monte Vesubio Ahí se establecen Y así inicia lo que va a ser conocido como la tercera guerra servil Y esto es clave Creció mucho Porque inicialmente fue subestimada Los romanos tenían otros problemas Con otros pueblos Que no se sometían a su mandato Básicamente O sea, las grandes campañas militares romanas Estaban destinadas puertas afuera De lo que es su organización militar En ese momento No es imperio Creo que antes dije imperio Eso estaba mal Pero puertas afuera ¿Entendés? O sea, las preocupaciones Sus campañas eran anexión de territorios Ir para otros lados Ver como crecían ¿Si? ¿Qué es lo que pasa? Entonces al principio es como Eh, hubo un problema Local En un lugar con esclavos Claro Esa era la recolección de Roma Está lloviendo acá en la aldea Ah, mirá Hay un problema administrativo Eso hay dos, tres Que hay que ordenar básicamente Ahora, ¿qué es lo que va pasando? Empiezan a mandar pequeñas milicias La primera es de Gallo Claudio No El Gallo Claudio El Gallo Claudio Claver Sí, sí, sí El primero que intentó sitiar a los gladiadores Mandan al Gallo Claudio Esto es así Va, el Gallo Claudio dice ¡Tira la bola, chico! Va, el Gallo Claudio Es un Gallo Es un Gallo Claudio No, Gallo Gallo Claudio Gallo Claudio Gallo Claudio Gallo Claudio Un abrazo Con Claude Literalmente el Gallo Claudio Lo mandan a sofocar a Espartaco ¡Ve un Cabilán Pollero! ¿Qué es lo que pasa? Se lo comieron entre dos ¡Bread! Sí Espartaco los emboscó descendiendo de Lianas Desde el monte y al campamento romano ¿Sí? Esto pasa mucho también Es muy... ¿Cuántas veces hemos visto, no? El enfrentamiento entre un ejército de formación regular Y un ejército de formación irregular Claro Como la guerra gaucha de Güemes Cuando vos no tenés la versatilidad táctica en el arte del combate Te caen tres monos desde Lianas Y decís, no, pará, esto yo no lo vi en la academia, ¿entendés? O sea, no estudié combate aéreo Una legión y los revienta Van mandando pequeñas seccionales de milicias Que van siendo, básicamente, upgrades O sea, de repente Espartaco ¡Che, le gané a lo que mandaron! Eso te sube la moral Se entera más gente Se corre la bola Hay otros esclavos que dicen ¡Che, boludo! Hay un líder esclavo que está haciendo Pickersmith a los romanos O sea... Y no es una sola vez Ya pasaron dos, pasaron tres, pasaron cuatro Entonces... Atendedor de romano ¡Claro! Empieza como pasa siempre Te empezás a ganar una fama Empezás a decir ¡Che, boludo! Ojo con Espartaco Ojo con Espartaco Esa subestimación Le proveyó Los niveles Para ir creciendo ordenadamente Claro Y no lo que podría haber pasado de una Si le mandaban, no sé Una legión romana Claramente los aplastaban Por más liana que tengas O sea... Vienen y en algún momento Se te acaban las lianas, básicamente Terminan hechos Exacto ¿Qué es lo que sucede? En ese lugar Espartaco con los suyos Empiezan a reclutar más gente Y ahí es donde Se unen con total fuerza De su multiculturalidad ¿No? Lo que decíamos antes Llega a tener hasta 70 mil hombres ¿Qué? Espartaco De diversas tribus, de naciones ¿No? Y entonces empieza a innovar en táctica militar Tiene esto Cada uno que le mandaban o los emboscaban Salían de lugares Era combate completamente irregular Y a su vez Estaban todos entrenadísimos ¿Entendés? Eran... O sea... Terminó siendo casi por azar Una fuerza de elite De la concha de su madre Claro Porque eran los... Los finest de los gladiadores La evolución de la especie Básicamente 100% O sea... Los mejores Fuertes Pero pará, pará 70 mil hombres vivían en un... Ya tenían una ciudad Sí, tenían pequeños campamentos Campamentos espartacos Elianas En casas en los árboles Como los Ewoks de Star Wars ¡No! Sí, 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 sí Vivían en los árboles Esto último no lo chequé mucho Pero confían en esto que les digo Bien, confían Eso lo puso Dante, ¿no? Sí, está acá, está acá Ewoks en los árboles Chequeado 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 ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Se come como siempre pasa Cuando algo crece mucho Empezás a tener internas Y sí Coliseo ¿Recuerdan a su fiel amigo Crixo? Sí, del principio Crixo el galo El galo Crixo el galo Dice Es ahora No It's Crixo time Dice Eh, dice Che, uop, uop, uop Estaba muy bien Crixo está muy bien No sé cómo lo ven ustedes No Crixo está bien Claro, Crixo está bien Sí, sí, sí Eh, re bien Crixo Chequeada con Crixo Claro Crixo está bien también, eh ¿Quién se la vaca más? Crixo o Espartaco ¿Quién se la vaca más? Arranca Crixo a jugar Y se separa con 30.000 hombres Acá hay Una locura Hay una decisión de Crixo el galo El amigo de Espartaco Y acá hay una gran especulación Porque hay dos teorías Básicamente Hay una que dice Que Crixo y Espartaco Hacen una estrategia Es decir, se dividen Para hacerle una pinza a Roma Y después está la otra Que básicamente posturan que hay una diferencia Entre las perspectivas de Crixo y Espartaco Crixo quería seguir acumulando poder Anexando territorio Y disputar el poder central a Roma Y Espartaco quería la paz Espartaco quería escapar en barcos En un gran ejército esclavo liberado Llegar a la Galia Recuerden que en ese momento todavía Es tiempo Pero por estrategia O por Por horizonte moral Como más Che es una de más Mejor Quedémonos con lo que conseguimos No lo sabemos Quedémonos con lo que conseguimos Espartaco quería la paz Quería la libertad Quería agarrar y decir Yo no quiero Entendés disputar Yo quiero ser libre Yo soy Espartaco Pero eran Justicia social Exacto pero los iban a hacer O sea se volvió conservador De lo que había logrado En algún punto no Él quería ir a la Galia Viste que en ese momento Estamos hablando de tiempos pre Julio César La Galia estaba inconquistada Como saben Y él dijo Vámonos Vámonos O sea salgamos de territorio romano Vámonos Somos toda una civilización enorme Podemos tener nuestro destino En otro lugar No hace falta esto Crixo estaba más manija Decía Es ahora Es ahora Hay que darles Es ahora Es ahora Es ahora ¿Qué es lo que está pasando? Hacia el año 72 Lucio Gelio Publicola ¿Sí? Es el comandante Del mayor ejército romano Hasta el momento Para sofocar La rebelión esclava ¿Sí? ¿Qué sucede? Ya están divididos Crixo y Espartaco No me la conté Entonces Publicola Va por Crixo Y los revienta Tienen tres enfrentamientos Y termina sofocando La parte La escisión de Crixo ¿Sí? Fíjate esto Cuando Espartaco Se entera de la muerte De su aliado Su ex-friend Crixo el galo Organiza combates De gladiadores En su honor En los que utilizó 400 soldados romanos Capturados No Es decir En honor A su amigo Que ha ido muerto Genera Unas celebraciones A lo coliseo Pero usando romanos Capturados Ahora van a pelear Entre ustedes Hijos de Remil Peleen Peleen Y van a entretenernos A nosotros los esclavos Peleen los romanos Ahora Peleen a los romanos Espartaco tenía eso Tenía mística Espartaco Estabas en el campamento Espartaco Está repicante Espartaco Al final era Espartaco Claro Crixo no le daba Crixo no le dio Que peli hicieron Lo dije en el primer momento Hay que cuidarse de Crixo No le daba No le daba Cuestión Después Espartaco Va a remanija Se enfrenta a Públicola Y derrota Públicola O sea Espartaco cae Y dice Voy a vengar a Crixo Porque soy Espartaco Loco Yo soy el más picante Que era tema Que no había diario Porque si no Lo hubiese podido Públicola Muy bueno Qué necesario Cuánto le suma Al storyboard Muy bueno Cris Fijate que estoy poniendo La inversión de la imprenta Muy bueno Cris Qué bueno Ha llegado la hora Ha llegado la hora De Aparece un personaje picante En esta historia Ya había aparecido antes Marco Sí Es brevemente mencionado De forma lateral En el storyboard De Julio César No sé si la gente Lo va a sacar Para mí Ni en pedo Pero Marco Licinio Crasso Aparece Crasso Crasso ¿Te acuerdas en serio? Me acuerdo de Crasso Bueno Crasso era el hombre Más rico de Roma En ese momento Tiene el poder del dinero Es como un Macri ¿El poder del dinero? Sí ¿Te acordás? El poder Del dinero Tiene básicamente Los poderes de Macri O de Batman ¿Viste? O sea que hay un tipo Con mucha mucha plata O sea un choc que dice Miren Espartaco puede ser muy picante Voy a ir a Marte Pero yo tengo Claro Pero yo soy Jeff Bezos Entonces Espartaco Dame Twitter Claro ¿Qué tan picante puede ser Si no tengo toda esta plata? Publicola ¿Cuántos caracteres querés? ¿Qué pasa? Viene Crasso Y dice Bueno Me dejan a mí ¿Listo? Llegamos ahora Vamos a dejar que el dinero Resuelva esto como corresponde Crasso agarra Y era otro siglo Se dijeron No Plimbersmith Plimbersmith Empieza a tirar monies 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 Se arma un ejército De 40.000 guerreros O sea Crasso dice Es ahora Atención a las full madness De Crasso Porque es completamente Macri O sea es full Macri Crasso En serio Aplica La decimatio La decimatio Es una locura Suena adiesmado Porque es exactamente Lo que hace La decimatio Era un castigo Completamente delirante Que se utilizaba Para con ejércitos Medio insurreccionales O para sofocar Rebeliones internas O para marcar orden Escuchen que consiste La decimatio es máxima locura Esto es impresionante Y lo hace Crasso Lo hace el Macri De la época Lo hace Batman ¿Si? Agarra y dice Vamos a poner un Espartaco Perfecto Espartaco está muy picante Objetivo Ciencia Lo vimos todos Nosotros vamos a estar Más picantes que Espartaco ¿Cómo Crasso? ¿Cómo? ¿Con el poder del dinero? ¿Te referís? No, no, no No solo a eso Con el poder del dinero Los compré a ustedes Ahora lo que voy a hacer Es dividirlos en grupos ¿Cómo? ¿Cómo Crasso? Sí, sí Se parece En grupos de A10 Pero somos 40.000 Eso nos va a llevar Un montón de tiempo No importa Tenemos tiempo Dice Crasso Los divide en grupos de A10 Tiempo y dinero Siempre tuvimos Exacto Va pasando grupo por grupo Y Crasso agarra y dice De este grupo Ustedes matan a Cristian ¿Cómo? No, pero es un amigo mío ¿What? Disculpe señor Crasso Creo que está Pifiando Se ha equivocado Claro Los enemigos son los del frente Dicen No, no, no Matalo ahora No, no, no Le pego un cuchillo a Cristian Cristian me empieza a morir Y el nivel de locura Que genera Esto es decimatio Decimatio Uno de 10 Uno de... Reduce Pero se cargó 4 lucas soldado Reduce sus tropas en un 10% Pero solo para volverlos psiquiátricos Los que quedan Tienen un nivel de full madness en los ojos Después de resistir la decimatio de Crasso Que están todos así Al brote psicótico Dicen, oh Crasso está re loco en Smith ¿Entendés? O sea, después sí que venga Espartaco Que venga cualquiera menos Crasso No ¿Entendés? Crasso dice No le van a tener miedo a Espartaco Porque le van a tener miedo a Crasso Crasso es el más loco del lugar Crasso tiene tanta plata Que elige reducir su propio ejército En un 10% Aparte me los imagino Dividiéndose en grupo de 10 Eh, vos Eh, vamos nosotros Eh, somos nosotros Nosotros vamos contra Y de repente elito tipo Che, cada grupo Entrégueme un cadáver ¿Cómo Crasso? ¿Cómo Crasso? No Listo Decimatio total Decimatio total Claro Un diezmo a los dioses Exacto Con ese ejército En modo full Absolute Insane Pero pará Estás sobrevalorando a Macri Siendo ¿Puede ser? Como que Macri no te hace ese jugador Macri es igual de loco Es el mismo Animal Spirit Es el carpetazo de Los carpetazos de Macri Es lo mismo Es agarrar y decir Júntense Tengo un video de todos ustedes Voy, claro Voy a microfonearlos a todos ustedes ¿Cómo? Pero somos los tuyos Exacto Por eso Decimatio Vos vas a ir preso Vos vas a ir preso Vos vas a ir preso No Bueno, entonces vení conmigo Entonces combatí Demostrame que querés matar a Espartaco Defendeme Defendeme la nación más Es locura total Locura total Ahí se le viene un némesis A la altura de Espartaco Porque imagínate eso Estas cosas siempre tienen dos funciones Unas puertas adentro La otra noticia Que llega al otro campamento ¿Entendés? Imagínate a Espartaco Claro ¿Cómo dices? Aparte Espartaco quería la paz Claro, él quería Él quería las galias Él quería las galias Tranquilo Con sus gladiadores Super voluptuosos y fuertes ¿Qué hizo, graso? Es un boludo Claro Pero te llega al campamento Vos sos soldado a Espartaco Y decís Están un poco crazy Los amigos de Craso Escuchate lo que dice Es un decimático ¿Cómo es eso? ¿Sabes la que tiró? Dijo eso Y lo miró al compañero Dijo Está todo bien Claro, claro Nosotros no vamos por ese lado No es la que nos pinta Nosotros no vamos por ese lado No hay que competir Es muy loco Entonces Espartaco hizo un 20 Mateo Y queda el solo Te miraba mano a mano Espartaco y brazo Bueno, ahora sí Es muy loco Que posta Los efectos psicológicos De las campañas militares Funcionan así A vos te llegas a la noticia Y decís Ah, están re locos Y te preocupa Te preocupa que estén re locos No es el mismo que ya le ganaste Estos vienen de matarse entre ellos No, no, no O sea, te van a comer la cara Porque si no Craso Los va a hacer pija a ellos ¿Entendés? No hay mayor motivación Que el recagazo Es una locura Es como en Stalingrado Cuando los comunistas Le disparaban a los soviéticos Que volvían Claro ¿Entendés? Te mandan con un arma Y si no volviste Come Stalin ¿Entendés? ¿Cómo me come Stalin? Sí, los nazis No nos dan miedo a nosotros Stalin nos da miedo a nosotros Mirá el bigote que tiene Mucho más grande que el de Hitler Es chiquito Es una locura Es una locura ¿Cómo que tiene ese bigote? Claro Es una locura total ¿Qué? Oppenheimer ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Espartaco Espartaco trata de hacer un acuerdo Con un grupo de piratas Para ir a Sicilia Para escapar en barcos A Sicilia O sea, Espartaco estaba Espartaco estaba en la lógica Está loco Vamos, vámonos ¿Entendés? Vámonos Lamentablemente Los piratas lo cagan No Lo cagan Sí No le queda otra más Que combatir Y además Para ese momento El general Pompeyo Logró sofocar la rebelión En España Ahí estaba por ejemplo Uno de los picantes Uno de los grosos No que la compraba Un picante en serio Pompeyo El sparring de César Como saben todos después Pompeyo termina El quilombo de España Y dice Pompeyo available Claro Dice Pompeyo disponible Pa En ese momento En ese momento Vos construías Actualizó el perfil De Linkedin Available Vos construías Mística Con campañas militares Como un montón De otro momento De la historia Como ahora Entonces Pompeyo dice ¿Quieren que le resuelva Este quilombito O siguen boludando Con Crasso? Y Crasso dice No me la container ¿A quién le decís boludito? ¿Sabés los PBI Que te puedo jugar, Gil? Tiene que apretar El acelerador No me la container Smith Machine Acabo de matar Al 10% de mi ejército Pompeyo no vas a venir Vos ahora Pompeyo era más picante En términos militares ¿No? O sea Crasso era más Un psicópata con plata Con mucha guita Cuestión Crasso aprieta el acelerador Y dice No, no, no Esta no me la va a robar Pompeyo No va a venir a último momento Y ganarle a Espartaco Y ahí ya se convierte Un tole tole total Porque ya Espartaco Tenía a todos en contra Ya él se había convertido En un símbolo de estatus De la pacificación romana Ya era Espartaco La mayor sublevación Esclava de la historia El que tenga la cabeza De Espartaco Era el candidato ¿No? El que volvía con esa Entonces se unen Todo contra Espartaco Y efectivamente Son derrotados En la batalla final Espartaco lucha Hasta su muerte No Hay seis mil Sobrevivientes Del ejército de Espartaco Seis mil Sobrevivientes Y esto creo que lo conocen Es una de las imágenes Más fuertes de la historia Nosotros conocemos La crucifixión De Jesus Christ Pero a los derrotados A los derrotados Del ejército de Espartaco Los seis mil Son crucificados Colocándolos A lo largo del camino De la vía Apia O sea Todo lo estrecho Desde Capua Hasta Roma No ¿Ustedes vengan la escena De Game of Thrones Cuando Daenerys Pone a todos los A todos los que vencen Crucifijos Y pone todo el camino Bueno Eso pasó en serio O sea Hubo seis mil Crucifixiones Porque Si de ejemplaridad Se trata Lo que más te preocupaba O sea Lo que más te preocupaba Aplastar Era la posibilidad Que los esclavos Se subleven Te caía Todo el imperio Todo se cae Era la más peligrosa La de Espartaco Efectivamente Los romanos Pavimientan De crucifixiones Todo el trayecto Desde el territorio Conquistado por Espartaco Hasta la puerta De Roma Con cada uno De los soldados Que sobrevivieron A la batalla O sea Los sobrevivientes ¿Entendés? No Los sobrevivientes Era tipo Che, se afaste No moriste En el campo de batalla Vos sos La cruz número Cuatro mil setecientos ochenta y seis ¿Entendés? Plimbi ¿Para qué volví, hermano? Locura total Locura total Locura total Efectivamente Crasso Es quien Hace esta pelea Pompeyo ya se mete en el medio Y todo esto Todo esto Es el punto de partida De lo que fue el primer triunvirato Que es la alianza política Entre Pompeyo César Y Crasso Que ahí es donde arranca La rivalidad Que ya no tenías nada Que la frene Que ya lo hablamos la otra vez Entre César y Pompeyo Que eran las dos figuras salientes Más grandes Que tenía la comandancia romana César después se va enigmáticamente A conquistar las Galias Recuerdan todo eso Que lo hemos hablado Y después se quiebra El empate técnico Crasso no puede equilibrar más Y es Mano a mano Pompeyo César All in ¿Con los radicales adentro? Con los radicales adentro Con los radicales adentro Pero el ejemplo más poderoso De la historia De la insurrección romana Fue efectivamente El de Espartaco Inmortalizado En la película De Espartaco Gran película Con la frase Que deben haber repetido Cuatro millones de veces Que es Volveré Y seré millones Espartaquillo Y menos Un 10% Menos un 10% Si estás con Craso Che, que manija Manija Total Smith ¿Ha terminado Un nuevo Staribon? Ha terminado Dale, termina El Storyboard Dale, termina El Storyboard Dale, termina Gracias ¿Qué pasa? Me desnudo Con la brisa Autónoma